El Jardín Botánico de Santiago, profesor Eugenio de Jesús Marcano, será el segundo pulmón de importancia de esta provincia, luego de la apertura del Parque Central. Y el presidente de la República, Danilo Medina, encabezó la inauguración de su primera etapa. A su llegada, el mandatario sembró un árbol de Guayacán. El Botánico de Santiago se creó con el Decreto 217-7, para estudiar, conservar y manejar la diversidad de especies botánicas del Valle del Cibao. Pancos de germoplasma y el material genético de alto valor de la flora dominicana presente en la zona. El lugar tiene un área de más de 650.000 metros cuadrados, donde sus municipios podrán disfrutar de más de 12 kilómetros de senderos para caminatas y ciclovías, protegidos por un perímetro cerrado y vigilancia permanente. En el área ya han sido plantados más de 100.000 árboles de cientos de especies, protegidos por voluntarios, empresas e instituciones a través de una alianza público-privada. El botánico fue levantado por los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el de Obras Públicas. Y entre otras atracciones, cuenta con un laberinto, un orquidiario, banco genético de caobas criollas, área de rosas, de especies endémicas en peligro de extinción. También contará con zonas de cactus, frutales, forestales, plantas medicinales, diferentes lagunas y humedales. Con el Jardín Botánico de Santiago, profesor Eugenio de Jesús Marcano, se desarrollará la investigación científica, monitoreo ambiental y educación, además de la conservación de recursos genéticos y turismo ecológico, en armonía con el plan de manejo y la zonificación del área.